hola mis amigos de juegos y más y bienvenidos de nuevo a otro vídeo de unboxing esto ha sido un fin de semana de unboxings tenía que tener tenía que hacer los vídeos otros materiales pero mucho unboxing porque hoy hoy vamos a hacer un vídeo de la nueva expansión de paladines del reino del oeste para los que no conocen paladines del reino del oeste en mi canal pueden buscarlo y también otros canales de youtube por supuesto es parte de una trilogía son unos euros algunos juegos euros que forman la trilogía del reino del oeste está arquitectos paladines y eviscondes me debe llegar también la big box de paladines para poner todo junto y bueno de paladines tenemos el juego base esta nueva expansión y una caja para ponerlo todo en él una big box que también trae una pequeña expansión y vamos a hacer un unboxing de la expansión en la ciudad de las coronas y más adelante haremos un análisis de las reglas del juego vamos a ver solamente su contenido para que ustedes vean si vale la pena o no pues muchos de ustedes conocen la trilogía de paladines pero vamos a ver que nos trae esta cajita esta cajita a los reinos del oeste ha sido un fin de semana un poquito ocupado de decirlo tuvimos magic tuvimos que más tuvimos tuvimos el de de magic no la semana pasada tuvimos warriors de warriors y bueno ahora para cerrar este fin de semana tenemos el unboxing de la ciudad de las coronas una caja flaquita y bueno lo que vamos a tener dentro que va a ser pues tenemos propaganda vamos a tener el manual manual bastante delgadito tenemos un diplomático si cuatro nuevos talleres 4 de un nuevo un nuevo atributo que es la diplomacia no está enmarcada en gris cartas y creo que se alarga creo un poco el tablero bueno vamos a ver vamos a ver que aquí de nuevo no voy a explicar cómo se juega el juego esto no es un tutorial de de paladines de esta expansión sólo vamos a mostrar el material una pequeña cartón citó hay que ver un día esto es esto es para expandir el solo game será así porque tiene este es el marcador para poniéndose que tiene el marcador del solo game este es para expandir disculpen para expandir el el mapa principal creo que este que vas con pues con todo lo es menos adivinar que es muy feo ponerse adivinar a ver si éste va en el en el largo tenemos cuatro expansiones para nuestros tableros para cada uno de los de los de los paladines porque recuerden que ahora entra la dinámica de negociar booster y negociar y supongo que aquí lo mismo no bueno usted será para él para él para el autómata y aquí puedes irán cartas y ahora vamos a expandir también nuestro reino vamos a ver si hay alguna alguna foto en la en el manual que no lo ejemplifique que no los ejemplifique aquí está ven este pedacito y va a ir al lado derecho del reino muy bien maderita poca para mí me encanta que con un poco de madera siempre tenemos aquí una nueva pieza que es el diplomático que vendrá el nombre del rey 4 talleres no sé por qué nos harán un taller extra y esto que es para como ya les decía él la diplomacia ahora tendremos guerra religión en la guerra religión recuerden ustedes no puedo comer su diplomacia algo así no me recuerdo un pequeño cartas extra a este es esto es para él para él para jugar con la expansión que nos trae enfrentarnos al archiduque muchas más cartas muchísimas más cartas estoy creo que es un nuevo tipo de cartas no me parece lo que sí más nuevo tipo de cartas si nos llevaremos el diplomático a nuestro a nuestro tablero y que tenemos aquí tenemos más cartas muchas más cartas vamos a ver cómo pero vamos a ver vamos a ver todas esas cartas que os trae es lo que ustedes quieren ver paladines para quien no lo ha probado que esté en mi canal se los recomiendo pues lo primero es que nos traen más paladines vamos a ver hombres serios no son nuevos tipos de paladines no a ver a bueno son cuatro nuevos paladines cuatro nuevos paladines para cada jugador 1 2 3 y 4 y aquí entonces para otros 1 2 3 4 1 2 3 y 4 1 2 3 y 4 4 nuevos paladines astolfo que nos da 4 peones buster en cuesta no cuesta producción creo que tenemos habilidades nuevas el costo de secar acción puede ser ignorada si se toma un débito y negociación que bueno cuesta silver no cuesta ok 4 1 para nuevos paladines enemigos tenemos 1 2 3 4 5 6 1 como se llama esto es el nombre técnico estos son los enemigos está en campo de batalla los los extranjeros con los que no se llaman voy road for ser dinámica con el diplomático la bandera diplomática en boy for ser muy bien aliados del tipo que nos podemos llevar nosotros los buenos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 el gobierno caballier y con diferentes acciones la princesa con diferentes acciones también tres princesas y un square y bueno este es ella esto es propio estos son de la expansión esta Tiene el número 4, 3, 2 y 1 Y son 4 cartas por cada uno 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 de 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 de 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 de 2 Y 1, 2, 3, 4 de 1 ¿Qué cosa es esto? Esto parece eventos Vamos a ver cómo se llama este nuevo tipo de cartas Cartas, 30 cartas de negociación Cartas de negociación, esto es nuevo Lo que pasa es que está muy bonito, cada uno está ambientado de una forma diferente Cartas de negociación Habrá que ver cómo funciona Este nuevo tipo de dinámica de negociación Puede ser interesante Para complicarnos más un poquito la vida A mí me gusta, hay jugadores que no me gusta Que respetárselo Pero bueno, mucho, mucho Un poquito más de material Y a mí me parece bastante, bastante, bastante bueno Ya teníamos la expansión, la primera expansión del arquitecto Viene una segunda expansión del arquitecto Que quiero que esté, va a estar en este canal Que es con la edad de las maravillas Tengo mucho hype por esa expansión La edad de los arquitectos, la edad de las maravillas Que viene con edificios, con tokens de madera Diferentes nuevos edificios Creo que esto iba así Si me matan no me acuerdo ni cómo iba esto Token, como le iba diciendo De manera de nuevos edificios Creo que hay ocho tipos diferentes de edificios Y también viene, pero ya está en preorden Pero todavía no podemos Hay que preordenarlo Todavía no está en venta La big box de arquitectos Es decir, ya en estos días me voy a llevar La caja grande de paladines Para poner paladines con su expansión Dentro de la caja Que también tiene una mini expansión Viene más adelante la caja Para poner todo de arquitectos Y supongo, creo que todavía no lo han anunciado Que hay también una para Viscondes, pero eso será más adelante Bueno, pues nada más Un videíto rápido 10 minuticos Para mostrarles esta expansión Darles las gracias por pasar por el canal Y nos vemos muy pronto En un nuevo video aquí en Juegos y Más Díjenme sus comentarios Y muchas gracias por su compañía Como siempre, hasta muy pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!